Quiero estar sola, no quiero que me jodan Eso de novios ya pasó de moda Habla otra, hablarle de boda Habla otra, verla y la cara y boba Dice, ¿cómo me perdiste? Después de estar perdiendo, tú mismo la jodiste En el instante, ahorita la foto, tú la viste Y ahí está, son, son, son Dice, ¿cómo me perdiste? Después de estar perdiendo, tú mismo la jodiste En el instante, ahorita la foto, tú la viste En el instante, son, 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 son Me dejaste por villara, vengo a la bitch Just a witch, body bitch, papi, don't touch me Hago lo que quiero y lo pido permiso Siempre estoy perreando y perreo hasta el piso Lo estuvo dando vueltas como patrulla Soy mía, no tuya, dejó la bulla Soltera, aleluya, que nada influye Lil Queen, hablas vos que las perras, doy Dice, ¿cómo me perdiste? Después de estar perdiendo, tú mismo la jodiste El instante, ahorita la foto, tú la viste